Con el propósito de darle continuidad al ejercicio de la comunicación directa e informar de temas diversos y actividades que se llevan a cabo en la institución, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, encabezó una reunión de trabajo con los directores de unidades académicas de las cuatro unidades regionales y con los directores de todas las áreas administrativas. Todos los que estamos aquí somos uno solo, somos la Universidad Autónoma de Sinaloa y como institución y como águila tenemos que defendernos. El dirigente universitario reiteró a los presentes, entre ellos los vicerrectores de las unidades regionales y los líderes sindicales, a continuar con su trabajo, a generar un buen ambiente y también abordó el tema de la austeridad, donde señaló que se mantiene el trabajo para que los recursos se utilicen solo en las actividades sustantivas. La austeridad es para que llegue a más gente, los apoyos, para que los directores tengan lo que se requiere para su trabajo académico, para que los investigadores tengan con qué investigar. Entre los temas abordados se vio la presentación del próximo informe de labores, los detalles de la convocatoria a becas al desempeño administrativo y el XXVII Festival Internacional Universitario de la Cultura, que se realizará del 15 al 20 de mayo. Asimismo, se abordó información sobre la aplicación del examen Ceneval el 21 de mayo, entre otros tópicos, como el de mantener el prestigio que tienen las escuelas y facultades de la universidad y también cumplir con las clases presenciales. Yo quiero pedirle a los compañeros directores que cerremos filas en este tema del trabajo académico de las escuelas. Los directores de área tomaron la palabra para exponer el trabajo que mantienen en sus departamentos, entre ellos los responsables de las direcciones de extensión de la cultura, secretaría académica, servicios escolares, dirección general de escuelas preparatorias, dirección general de investigación y posgrado, dirección de recursos humanos, dirección de asuntos jurídicos, auditoría interna y también participaron los dirigentes de asuntos académicos y administrativos y los directores de algunas escuelas. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa